Y sé que últimamente, apenas he parado, tengo la impresión de que iba a dar. Amaré tan pronto, ella es sorrisada en su amor, y ahora el viento de lo de ayer. Y sé que todas las estrellas se iluminan, hoy te sirve mi venida, que siempre es tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. ¡Gracias! 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 Muchas gracias.